William Rodríguez, ministro de turismo, José Rojas Méndez, alcalde de Buenos Aires, Iliana Aguilar, presidenta de la Cámara de Turismo y otros invitados especiales, participaron de una reunión estratégica para definir los pasos a seguir en el desarrollo turístico del cantón. Entre los acuerdos más sobresalientes, destacó la decisión de generar un plan cantonal de turismo para Buenos Aires, el lanzamiento oficial de la Guía Turística Cultural Interactiva en inglés y español, luego de Semana Santa y el mejoramiento del producto turístico para generar encadenamientos económicos. Precisamente el alcalde José Rojas Méndez calificó como histórica la visita al jerarca de turismo y de los representantes de Mercadeo y Desarrollo Turístico del Instituto Costaricense de Turismo. Dos cosas importantes, uno histórico, primera vez que el ministro de turismo o que un ministro de la capital del turismo esté acá en Buenos Aires, primero, y en la región Brunca, con el interés de poder trabajar en temas de poder promocionar la región, uno. Dos, bueno, esto es un esfuerzo también que así lo prometió el señor presidente, la recién gira al sur, donde le pidió en la reunión que tuvo con los gobiernos locales, al ministro que se acercara al sur y que estableciera una ruta, un plan de trabajo. Para Buenos Aires y para la región Brunca, desde la Federación de Municipalidades del Sur también, hemos hecho innumerables acciones y solicitudes para que la región se pueda visualizar. Un cantón que, como todos los cantones de la región Brunca, tienen un gran potencial turístico, que nuestro propósito ahora es potenciar más y construir el producto turístico gracias a esos atractivos que tiene la región Brunca. Para eso es importantísimo que los gobiernos locales, que las organizaciones locales de turismo, que todas las fuerzas vivas del lugar construyan conjuntamente y definan cuál es el derrotero que se va a lograr. Por eso estamos aquí, pero lo más importante es que el empresariado turístico entienda que necesitamos que se formalicen bajo el criterio de declaratoria turística. Es bajo el criterio de declaratoria turística que nosotros podemos ser más eficaces con ellos a la hora de poder definir esa estrategia que vamos a construir para el cantón y que estamos seguros va a ser de gran ayuda, no solo para el cantón de Buenos Aires, sino para toda la región Brunca. Uno de los principales acuerdos y compromisos del alcalde de Buenos Aires es precisamente hacer todo lo necesario para la construcción de la ruta del Plan Cantonal de Turismo. Asimismo, se acordó el lanzamiento oficial de la Guía Turística Cultural Interactiva de Buenos Aires en inglés y español y la Cámara de Turismo asumió el compromiso de trabajar intensamente para el mejoramiento del producto turístico como un generador de encadenamientos económicos para el desarrollo del cantón. Unido a lo anterior, el ICT, al igual que en toda la región Brunca, sugiere el reforzamiento de la temática cultural y las etnias, el turismo inclusivo, el mejoramiento en las capacidades en conjunto entre el INA y el ICT, así como el apoyo promocional en tres eventos de magnitud para generar visitación a la zona durante el segundo semestre del 2023 en toda la región.